Iniciamos hablando de hechos trágicos. Dos hermanos de 15 y un niño de 3 años murieron minutos después de ser arrollados por un camión cuando las víctimas viajaban en una carretera en una comunidad de las Flores. En Masaya, el conductor homicida en estado de ebriedad fue capturado por la Policía Nacional. Martín Orozco nos cuenta más. De manera trágica, fallecieron los hermanos Jerry Napoleón de 15 años y Christian Manuel de 3 años, de apellidos alemán Hernández, fallecieron este viernes en horas de la mañana, minutos después de ser impactados por un conductor de un camión quien iba en estado de ebriedad. ¡Ay, Jerry! Este hecho lamentable ocurrió en la comarca de las Flores, en el municipio de Masaya, cuando los hermanos viajaban en un carretón jalado por un caballo junto a su papá, Walter José Alemán, quien milagrosamente resultó solo con golpes leves. El carretón estaba parqueado a su derecha, iba rumbo hacia arriba. El brother del camión venía picado, sin luz y se lo pasó llevando a los chavales. ¿Iban graves los niños? De muerte, muertos los dos ya, ya iban muertos los dos ya. El papá junto a los dos menores se dirigían a una finca a trabajar en cultivos de maní, cuando fueron impactados por un camión manejado por Francisco Picado. Los hermanos fueron llevados de urgencia al hospital Humberto Alvarado por vehículos particulares en donde murieron. Me avisaron como a las 5 de la mañana, que habían tenido un accidente en el carretón que iban, y me dijeron pues que lo habían atropellado un camión, pero realmente no me habían dicho que si eran que estaban muertos, sino que eran golpeados. Pero a la hora llegada que íbamos al hospital, nos dicen que los dos niños están fallecidos. Mientras tanto, la policía detuvo al conductor que privó la vida de estos menores. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masay, informó para Acción 10, Martín Orozco.